Me difaman, calumnian y acusan, son los que se creen amos y señores de México. Son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son los partidarios de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas. Son los que han triplicado en 20 años la deuda pública de México. Son los que defienden la política económica imperante, no obstante su serie de fracasos que dan como resultado el cero crecimiento y el aumento constante del desempleo. Son ellos los partidarios. Son 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 los partidarios.